Familiares de Irving Zamacona Gómez de 26 años, Carlos Manuel Zamacona de 24 años y Carlos Alberto Alcántar López de 36 años solicitan apoyo a este medio de comunicación, a la población en general y a elementos de marina para dar con el paradero de estos tres hombres pescadores extraviados en el mar. Le pedimos apoyo a las personas que nos escuchen para encontrar a estos esposos que están en el mar, que desde el miércoles han aparecido. Queremos que nos apoyen los gobernadores de la marina para que nos ayuden a encontrarlos, nos estamos esperando. Por favor, ayúdenos, ya no sabemos qué hacer. Venimos aquí a la marina para ver si nos podrían ayudar a encontrarlos. Él se llama Carlos Manuel Zamacona Gómez, se llama Irving Manuel Zamacona Gómez, que es su hermano, y mi compadre se llama Carlos Alberto López. Le pedimos un apoyo a todos, por favor, que nos comuniquen si han visto a la embarcación, es blanca, con franjas rojas, se llama Santa Fe, cualquier información que nos puedan dar, estamos aquí en Capitanía. Al parecer, no es la primera ocasión en donde estos hombres se extravían en su embarcación, tratando de realizar su labor en la pesca para continuar con el sustento de sus familias. De hecho, tienen 10 años trabajando, y con esta es la segunda vez que se quedan. ¿Por lo regular, en qué zonas marítimas del puerto están trabajando en el caso? Pues la verdad, no sé, lo único que sabemos es que se fue a 180 villas náuticas, y de ahí ya no sabemos nada de ellos. Se declara por parte de las parientes que durante esta semana sucedió el hecho más reciente de extravío, después de que Irving, Carlos Manuel y Carlos Alberto, pese a las condiciones climáticas, decidieran realizar su labor en la pesca, partiendo de la zona en el puerto conocida como El Malecón. Pues el miércoles salieron como todos los días a pescar, y el día de ayer tenían que llegar a Malecón a las 9 de la noche, y desde esta hora no hemos sabido nada de ellos. ¿No han tenido comunicación? No, no hemos tenido comunicación. Les llamamos, pero no contestan. Expresaron también que las autoridades competentes recomendaron conservar la calma y proporcionar toda la información que sea posible, para así agilizar el proceso de búsqueda y rescate. Además, compartieron que se está realizando una búsqueda completa. Sin embargo, las condiciones climáticas y el paso de la tormenta Nora podrían dificultar los resultados positivos. Que nos ayuden, porque ya estamos desesperadas, ya llevamos dos noches sin saber nada de ellos. Con imágenes de Ignacio Pérez, para Sur TV Noticias, Salvador Vázquez.